Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hoy vine pa' aclarar las cuentas Dices mi rap no representa Pero ¿qué has logrado tú para que yo te tome en cuenta? Fuck, fuck, bitches, sus rap son clichés Aquí no hay corte, aquí no metan sus narices Les vine a dar una putiza como Aronda Yo arcarlos con mis cuerdas, bucales como Anaconda Yo soy un constrictor, hoy los trituro Soy el jetai que se pasó hacia el lado oscuro Soy un youtuber que aunque el público no crea Hoy vine a dar un tutorial de cómo verga se rapea Agárrate los huevos, mírame a la cara Mira tu clica y anda, dime quién me para No se comparan las bombas que se disparan Me casé con el Kikopin y la muerte no se para Brutality, les vine a dar para que lleven Brutality, van a pagar las que me deben Brutality, vamos a ver a quién se atreve A nadar con los gaimales mientras este fuego llueve Brutality, es vine a dar para que lleven Brutality, van a pagar las que me deben Brutality, vamos a ver a quién se atreve A nadar con los gaimales mientras este fuego llueve Finishing, he escuchado cuando suena el beat Me city, sin city, sin color al escribir Para qué presumir, sus mejores notas y no son MCs Negro siempre es algo limpio, suave es victory Hey, solo permíteme el paso Estoy mirando el perímetro, dando un repaso Tengo el futuro del brazo Tengo las mejores cartas saliendo del mazo Llenando el vacío mientras tú llenas el vaso Mientras viste más te aplazan Va marcando más tu plazo Tengo tanto tiempo reclamando el mando Manejando el texto que estás escuchando Dime dónde y cuándo yo estaré planteando Mi próximo asalto, la ciudad que encando En mí todo el asfalto va a quedar a salvo De mis salmos, salvo de lo oscuro Hacia la luz que es más seguro Me aseguro que el terreno sea firme Si no el paso lo clausuro Dicen que hace falta huevos Va a ser callo y ser muy duro En más huevos el que avanza edificando Brutality, les vine a dar para que lleven Brutality, van a pagar las que me deben Brutality, vamos a ver a quién se atreve A nadar con los gaimales mientras este fuego llueve Brutality, les vine a dar para que lleven Brutality, van a pagar las que me deben Brutality, vamos a ver a quién se atreve A nadar con los gaimales mientras este fuego llueve No dije nada, mi silencio se interpreta Ya les metí la verga y no bajé ni la bragueta Lo siento y no soy músico, ni artista, ni poeta Hoy solo rapeo de lujo y esta mierda se respeta Me siento como la última botella del desierto Pero algo es cierto, volverán cuando ahí estén sedientos Trato de evitar y discernir el competir con cientos Estoy encubierto, jugando en modo experto Wow, diles que se soltó el encambre El samurái dentro de los juegos del hambre Vine a causar muchas heridas y calambres Como el chics, aún dejaré cuerpos colgados de un alambre Ya a veces no lo controlo Un biduca se deja correr solo Homie, yo llegué primero como Apolo Ya conocen el tono, la lengua de alquimista Por eso toda pista suena a oro Brutality, les vine a dar para que lleven Brutality, van a pagar las que me deben Brutality, vamos a ver a quién se atreve A nadar con los gaymanes mientras este fuego llueve Brutality, les vine a dar para que lleven Brutality, van a pagar las que me deben Brutality, vamos a ver a quién se atreve A nadar con los gaymanes mientras este fuego llueve Ar grandson, pare, lo stabilizó Record scales,ỏむpide, los angelicii Brutality, van a pagar las que me lleve Piedras, aguantic именно de tu fuego llueve Brutality, la lengua de alquimista Grate Photo Lueve Brutality, bat econe Brutality, lasILL一 r halo Brutality, depressing Brutality,乏 Brutality,불